Buen medio día, ¿cómo les va? Sí, cerca de las 11 de la mañana, para ser más precisos, ocurrió este robo acá, en este lugar, en este consultorio, que está ubicado en 1209 exactamente, sobre calle 9 de Julio. Estamos a pasitos, ¿no?, de la intersección con calle Mitre. Cerca de las 11 de la mañana aparece una persona, camina por acá, por la vereda, se acerca hasta el timbre y toca. La secretaria que estaba adentro, pensando que era un cliente, abre, autoriza el ingreso. Fíjense que se trata de una puerta en la cual se debe dar autorización justamente desde la recepción para poder habilitar el ingreso de esta persona hacia el lugar. Y ahí es cuando esta persona ingresa y primero reduce a la empleada, la secretaria que estaba en este lugar, la lleva hacia un patio interno que tiene este local, la encierra en ese lugar, y quedó a toda merced del delincuente para poder ingresar acá en este lugar y para poder incluso robar absolutamente todo lo que encontró. Tratamos de hablar con los integrantes de aquí del consultorio odontológico. Nos decían, todavía estamos viendo qué nos falta, porque todavía no tuvimos tiempo de poder mirar cuál es la faltante de los casos. Lo propio es que es recaudación, son algunas pertenencias. Una notebook, la notebook que utilizaba justamente la secretaria para obviamente trabajar en todo el sistema de turnos. Bueno, eso, este delincuente se lo llevó de acá de este lugar y se fue caminando, nos decían. Se fue caminando sin ningún tipo de problemas. Bueno, llamaron a la policía, estuvo hasta hace un rato también trabajando, policía motorizada, en donde hizo todo la toma de testimonios para tratar de ir de dar con este delincuente si hay posibilidad de ver si hay algún testigo que podría haber visto en pleno centro de la ciudad de Rosario, a esta persona, que seguramente llevaba su notebook bajo el brazo, porque según nos comentaban, también dentro del propio consultorio, es una persona que no estaba en sus cabales, una persona que evidentemente estaba bajo los efectos de alcohol o de algún tipo de estupefaciente, no estaba bien. Bueno, esta persona que ingresó se termina llevando entonces la recaudación pertenencia hacia una notebook de este lugar, de este consultorio, que por supuesto después de lo que pasó ha cerrado sus puertas, ahora están, como decía recién, tratando de ver y tratando de investigar qué es lo que falta, la faltante, para seguramente ampliar la denuncia. 11 de la mañana, insisto, Juan Pedro Analia, estamos a pasitos de calle Mitre, pleno centro de la ciudad de Rosario. Aún así no fue impedimento para que este delincuente, con total libertad y con total soltura, pueda ingresar y pueda robar este consultorio odontológico que está ubicado aquí por calle 9 de Julio, al 1209 para ser exactos, 11 de la mañana terminó ocurriendo este robo. No es la primera vez que hablamos de un robo, un consultorio, ¿no? Un consultorio médico donde hay pacientes esperando, donde a veces saben quién es ahí adentro o hacen un mínimo de inteligencia y a veces es al azar. Pasan, prueban, entran, a veces hay plata en efectivo, se salen con la suya o se roban lo que pueden. Totalmente, ¿no? Bueno, y ustedes fíjense que es el pleno movimiento, también característico, del mediodía de la ciudad de Rosario. Hay autos, hay incluso también algunas líneas de colectivo que van pasando por acá, por este lugar. Bueno, esto es algo que notamos habitualmente, que más allá del movimiento que puede llegar a tener una calle, el movimiento que puede llegar a tener un barrio, lamentablemente también los vecinos, comerciantes, terminan siendo, lamentablemente, episodios de robos, ¿no? Que incluso estas personas con total normalidad y sin ningún tipo de armas, porque esto vale la pena recalcarlo, porque cuando le consultamos si había ingresado armado, nos dijeron no, no tenía absolutamente nada. Entró solamente de manera violenta, amenazante, pero no, por lo menos mostró ningún tipo de armas que tengan su poder para poder reducir a la empleada de este consultorio odontológico que está ubicado en este lugar.